Es urgente que Zacatecas cuente con carreras emergentes que permitan la formación de personal altamente calificado para atender necesidades y problemas de la población mediante la aplicación de avances científicos, tecnológicos y de innovación. Especialistas y académicos consideraron que en la actualidad esta entidad requiere de la formación de talento humano en áreas estratégicas, como la automotriz, minería, agroindustrial, electrónica, salud, servicios y turismo, entre las principales. Sin duda es tratar de impulsar los sectores estratégicos de nuestro estado, que son el sector automotriz, que es el sector agroindustrial, el sector minero, el sector servicios y turístico. Para responder a estas demandas mundiales, la Universidad Autónoma de Zacatecas modificó su programa académico de la carrera de Comunicaciones y Electrónica, para convertirla en electrónica industrial, lo que originó un 20% de aumento en el número de alumnos inscritos. Gracias a esas modificaciones, la carrera ahora tiene dos orientaciones, biomédica y electrónica en sistemas automotrices. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas. Notimex. Gracias. 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 Gracias.